Tu cara no solamente es conocida, como lo dije en un principio, por el famosísimo Caremonja, sino que has participado en muchas producciones y has dejado huella, es un actor bastante versátil. Así que en este momento nos vamos, Marcelo, con esto que se llama el Top 3 de las producciones de Olián Caicedo, de los Caicedo de Rosso, vea. Empecemos por esto. Usted se pone a darle confianza al graso y el graso de Portagrosero. Vea, hermano, ¿cómo le explico? Es que a mí el patrón no me ha dicho nada. Entonces, si él no me dice nada, aquí no hay ninguna camioneta. Ah, bueno, pues entonces hable con su patrón. O con la hija de su patrón, que es mi novia. O si quiere pregúntele a la esposa del patrón, que viene siendo como mi suegra, ¿no? Lo que pasa es que el patrón está despaciendo. Era hermana de Mugre. Uña y Mugre eran. Ese fue mi primer personaje, digamos, de reparto en televisión. Conté con la compañía de Jairo Ordóñez, que es un gran actor también. Muy bueno. Y además lo quiero mucho porque él me colaboró, digamos, como en toda la parte técnica, porque uno, digamos, yo llegué y yo sí, uno tiene una conciencia de un espacio actoral, pero con las cámaras no, yo no sabía. Y había hecho cositas, pero muy pequeñas. Y él era el que me decía, ¿dónde está alumbrando el bombillito rojo? Siga. Ahí es. Y usted va para allá. O sea, de alguna manera recibiste un buen ambiente, un ambiente cálido, un ambiente de colegaje. Nada más, digamos, conocí un colega que es experto en robar foco. ¿Cómo se llama? Jairo Ordóñez. ¡Ah! Él la tiene clara con las cámaras. No, él es RoboFoc. RoboFoc, le dicen. Muy bien. Después vino Candonga y miren las imágenes. Escobar, el patrón del mar. ¿Estás haciendo eso o qué? ¿Qué falta de confianza la tuya? ¿Qué me hiciste la cara de pendejo? ¿Qué? De pendejo no, huevón. ¿Qué estás haciendo o qué, huevón? Amasando arepas o qué, con esta plastilinita de preso. Cambia el tono aquí, ¿no? Porque era una historia de la vida real. Ah, personajes que existieron. ¿Este tenía algo que ver con Arete? Sí, claro, era el Arete. ¿Era inspirado en Arete? Era él realmente el Arete, sí. Sí, porque el de la muñeca de la mafia era, digamos, era como una perros torpe. Entonces, era por el lado cómico. Esto ya fue mucho más serio, mucho más serio, porque precisamente como era un personaje biográfico, había que tener muchos referentes y, bueno, pues, de todas maneras, una historia muy pesada, pero de una u otra manera, pues, nuestra historia, ¿no? Claro que sí. Había que contarla. Y luego llegó una historia mucho más familiar para todo público, hablando de las cosas maravillosas que tenemos en nuestro país, como lo es el fútbol. Sí. Llega a la selección y este recordadísimo personaje, el Caremonja. Atención. Para mí fue penal, pero el que manda en la cancha es el árbitro. ¡Argemiro! Una botella de agua, diente y cerveza para todos, que hoy gasto yo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, qué tal! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque Caremonja lo vemos todavía, vive, está vigente. Sí, claro. ¿Y cómo hacerlo? ¿Lo visitaste? ¿Lo hablaste con él? ¿Hablaste con Faustino, el original, para que te diera algunos tips? Sí, claro. Digamos que este personaje, pues, yo lo quiero mucho primero porque me posicionó como actor en Colombia, digamos, ya a raíz de este personaje. Con otros personajes ya había un reconocimiento, pero este fue como que la gente más le agradó, porque claramente los personajes cómicos son muy agradecidos, o sea, a la gente les encanta. Entonces, fue chévere porque también yo venía pidiendo para mi carrera un personaje que fuera vallecaucano, pero que no fuera traqueto, ni fuera mafioso, sino algo donde yo pudiera rescatar como la idiosincrasia o la ideología de nuestro departamento, que no solamente vamos traqueto y bailarín de salsa, o sea, también hay otras cosas ahí. Hay gente buena, trabajadora, de todo, buenos amigos, que los caleños nos caracterizamos por eso, ser buenos amigos. Entonces, pues, llega este personaje, conozco a Víctor. ¿Al original? Al original. Al principio, muy chistoso porque le digo yo, hola, ¿cómo estás? Yo te voy a interpretar. Me dice, ah, bueno, y como una hora almorzándome, hablándome de Faustino. Entonces, yo le dije... ¡Háblame de vos! Sí, yo le dije, me vení, me dije, es que a Faustino lo va a hacer Omar Murillo, yo te voy a hacer a vos. Entonces, hermano, bueno. De hecho, es que ya nos empezamos a hacer amigos y digamos que empezamos a tener una amistad chévere. Yo iba a la casa de él un fin de semana, nos tomábamos un traguito y él me empezaba a contar sus historias de su familia, de, digamos, de Faustino, pero me abrió como las puertas de su casa, de su familia, que fue para mí lo más, como, más importante, porque ahí fue donde lo aprendí a conocer. Teníamos muchas cosas en común por ser vallecaucanos. Es más, somos familiares como... ¿Ah, sí? Sí, somos... Ah, mire cómo es la vida. Venimos siendo algunos primos en como en cuarto grado, quinto grado, por ahí. Pero bueno, entendí como muchas cosas de él. Aparte, es un ser humano espectacular, es una gran persona y, bueno. Focalizate. Focalizate, Faustino. Pero focalizate es el mío. Ese es tuyo. Es el mío. Es inolvidable, focalizate. Bueno, ahora sí focalicémonos en tu presente, porque de una manera muy divertida, muy focosa, ustedes los actores le cuentan al público en general cómo es eso de los castings. Ay, Dios mío. Bueno, los castings son difíciles. Estamos hablando de casting. Sí, sí. Ah, estamos hablando de casting. En este montaje vamos a entender un poco de qué se trata un casting. Ya, sí, sí. Total, es una obra muy divertida, estamos presentándonos en Cabaret. Sí. Tenemos que dar un último fin de semana, el próximo fin de semana, para que estén, para que vayan, están todos invitados. Sí. Y es la historia. Un día Alejandro Aguilar, que es el director y el escritor de esta obra, él decide hablar sobre su historia personal, escribe esta obra, y escribe la obra de cinco personajes que, digamos, son muy peculiares todos y cómo cada uno presenta un casting. Entonces, el personaje que yo interpreto ahí es un actor de método. Es un actor, pues, que todo se lo... Sí, esos actores que no le dicen, no me hables, no me hables. No, cuidado, estoy aquí en algo. Me estoy concentrando. Muy como ese Alejandro Aguilar. Sí, no, Alejandro ya... Ya más flexible, muy más flexible. Le va a bajar la intensidad. No, mentiras, pero sí, Alejo no. Es que hay que ser intenso para poder ser bueno. ¿En los casting les ponen a quitarse la ropa? No, en este los quitamos la ropa. O porque llegan y quedan en baños menores. No, de antemano, perdónalo poquito. O lo mucho, más bien. O lo mucho, sí, ya depende con el ojo que lo miren. Aquí hay pa' todas. Entonces, no, pues, nada, si hacemos como... Tenemos bailes, tenemos un show de strippers. Entonces, nada, es muy divertido. Es como un full Monty, pero colombiano. ¿Qué han sentido de la gente, de la reacción de la gente? Hay risas, pero también al final hay una reflexión de... Esta vida es dura, el actor no, todo en la vida se le da tan fácil. Hay que sacrificar cosas. Pues yo creo que esta hora realmente toque como mucho el alma, sobre todo las mujeres, porque pues si te gritan dame un hijo es por algo, ¿no? Claro. ¿Y te lo han dicho? Sí. Entonces, por algo serio. Y como decías ahora, ¿toda mujer tiene su gordito en su historial? ¿Mi señora tiene su gordito en su historial? No, 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 está impedida porque está el marido al lado. Todas llevan, no, yo digo es que todas llevan un gordito en el corazón que la fue loca. Julián, programémonos ya entonces. Fecha, los días, los horarios. Están invitadísimos el último fin de semana, el próximo fin de semana que vendría siendo el fin de semana del 6, 7 y 8. Sí. Es nuestro último fin de semana en Cabaret. Ya vendrá después otra temporada, pero están cordialmente invitados. Vayan, ahí estaremos todos. Está Edwin Garrido, Orián Suárez, Iván Jara, Alfonso Ortiz, Daniel Calderón y yo. Regalito para Julián. Un bolsillo en la cobijita de Bravísimo. Y esta anchera que es muy grande. La jugosa, Ancheta. Muy jugosa. Pero sobre todo Julián, nuestro respeto. Muchísimas gracias. Nuestra gratitud por entregarnos de tu talento. No, gracias por invitarme. Gracias a ti por inspirarnos, por abrir tu corazón y por contarnos tantas anécdotas, Julián Cho. Vale, muchas gracias. Bravísimo gigante para Julián. ¡Caiza!